Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. La fiscal de la nación ha intervenido en el caso de su hermana para salvarla básicamente de las investigaciones. Y miren lo anecdótico, se le cuestionó y se le abrió una investigación penal, un investigación criminal al expresidente cuestionado por corrupción, al expresidente Pedro Castillo por haber materializado el cambio del coronel Colchado, que tenía su cargo de investigaciones y se le tildó de obstrucción a la justicia y un montón de situaciones que lindan con lo penal. Pero las circunstancias son similares, son idénticas. La fiscal de la nación hace uso de su poder funcional y cambia a la fiscal suprema que investiga a su hermana. ¿Cómo podríamos llamar eso? Esa es corrupción. En similar situación. Eso le tienen que encargar, en primer término, la Junta Nacional de Justicia que ya esta denuncia tiene varios meses y no hay ningún pronunciamiento. ¿Qué pasa con la Junta Nacional de Justicia? O también le timbra la mano, también tiene miedo. Ellos son los que tienen que pronunciarse. Ahorita. Porque mire cuánto tiempo ha pasado y qué van a decir. O la Junta Nacional de Justicia va a sacar un pronunciamiento diciendo es que la fiscal de la nación no es responsable por ese cambio porque estaba limpiando la casa, como dice ella. O abriendo el camino, debilitando investigaciones. ¿Qué tal limpieza? Porque justo empieza limpiando el caso de su hermano. No sé si estaba limpiando la casa o estaba limpiando a su hermana. Y miren, no solo eso, definitivamente para mí nada es coincidencia. La hermana se encuentra cuestionada como presunta integrante de una organización criminal que libera narcotraficantes. El exfiscal superior, Fran Almanza, tenía su cargo como fiscal superior y Fran Almanza es experto en lavado de activos. Es académico, es un fiscal de litigio, sale a audiencia, sale a juicio, es un fiscal de batalla, experto en el tema de lavado de activos. Tenía su cargo el proceso judicial contra el clan de los Sánchez Paredes investigado por lavado de activos derivado del narcotráfico. Y ahí se va cerrando todo. Tenemos en el caso de la hermana temas de narcotráfico, tenemos en el caso de los Sánchez Paredes temas de narcotráfico. Lo cambian a Fran Almanza, lo sacan y ponen, no tengo nada que criticarle a la doctora Aurora Remedio, es una buena fiscal, pero no es penalista, menos experta en lavado de activos. Ella es una fiscal especialista en civil, vale decir, se cambia al herrero y se pone al carpintero para hacer trabajo de herrero. No, no tiene nada que ver ahí. Entonces debilita el caso, un caso que viene también de narcotráfico. Entonces, ¿qué irá a hacer la Junta Nacional de Justicia? Vamos a ver. ¿Tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con Noticias Nacionales. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.